Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y sí, seguro que ya lo habréis notado y vuelvo a estar enferma hace un par de vídeos os decía que estaba algo enferma y he vuelto a recaer, realmente no sé muy bien lo que me pasa supongo que es este cambio de tiempo, frío-calor, frío-calor, sol, lluvia no lo sé, no lo entiendo, pero vuelvo a estar mal ayer estuve con fiebre y me encuentro muchísimo mejor dicho esto, dos cosas por las que siempre me soléis preguntar y voy a intentar empezar los vídeos de esta manera porque me lo preguntáis muchísimo en los comentarios y así resuelvo las dudas desde el principio una de las cosas por las que me soléis preguntar muchísimo es por los labiales que llevo en los vídeos hoy por ejemplo llevo el Rouge Edition de Bourjois y en concreto es el número 45 los pendientes son de Zara pero de temporadas pasadas y la camisa que os enseñé en un vídeo anterior es de Shein y os dejaré el link en la cajita de información y ahora sí, ya podemos empezar con el vídeo que como habréis podido ver en el título son mis favoritos del momento en decoración no tengo demasiadas cosas pero las que tengo son muy muy favoritas en el vídeo de mi colección de maquillaje os había hablado del espejo de Hamswan que tiene luz y que me va muy bien maquillarme con él sobre todo o cuando no hay luz o cuando quiero depilarme las cejas o bien cuando es de noche es que me va estupendo y creo que es una de las mejores compras que he hecho en los últimos meses ahora que se acerca el buen tiempo quiero darle un giro a la terraza os voy a dejar por aquí el cambio radical que le dimos a la terraza de cómo estaba antes a cómo la terminamos decorando nosotros y no sé, creo que le faltan plantas creo que le falta vida le falta alguna chispilla más que quiero empezar a darle estaba buscando unos banderines que fuesen de tela para una de las paredes de la terraza y en las tiendas que tengo aquí en Pontevedra la verdad es que no lo encontré y buscando este tipo de banderines de decoración creo que ese es su nombre di con una web que se llama Sweet Trip Moment que me enamoró profundamente y terminé cogiendo más cosas a ver, realmente es una tienda que está especializada en eventos en fiestas en organización de bodas de comuniones pero es que a mí me gustó tanto las cosas que tenía con que no tengo ningún evento al final terminé picando este es el banderín que buscaba y que me gusta muchísimo tiene beige, tiene rosa tiene este estampado de flores que creo que va a estar súper bien en la terraza tengo que colgarlo pero de momento tengo que comprar alguna cosilla más para darle ese toque que le quiero dar a la terraza ya que cogía los banderines dije yo bueno voy a seguir bicheando por la web a ver que otras cosas encuentro encontré este capazo que me vino muy bien para el vídeo del picnic que publiqué la semana pasada que también cogí con este pai pai que si visteis ese vídeo seguro os habéis dado cuenta de que las dos cosas salían en él así que bueno en esta web vais a encontrar sobre todo cosas para eventos si estáis organizando vuestra boda o la boda de algún amigo una despedida de soltero una baby shower algún tipo de evento de estos tenéis un montonazo de cosas que de verdad que yo si tuviera un evento ahora mismo me volvería loca en esta web otra de las cosas aunque no es propiamente decoración pero si es cierto que decora mucho el salón es mi planta que es una costilla de Adán también llamada como monstera la compré para dar vida a mi salón y desde luego le ha dado vida yo estoy encantada con ese rincón está creciendo preciosísima la verdad es que es muy muy sencilla de cuidar de hecho en el blog tenéis un post de los cuidados de la monstera si queréis os lo dejo en la cajita de información cada día crece más cada día tiene un color más bonito no sé estoy encantada con esta planta y le da tanta luz y tanta vida al salón que me encanta voy allá con los accesorios y lo primero que os quiero enseñar es esta funda que como veis tiene un robot es en rosita y azul que es una monada yo les voy a contar una historieta el otro día se me cayó el móvil y la funda que tenía en lugar de proteger el móvil que la verdad esa era su función decidió desprenderse del móvil con lo cual el móvil no estaba protegido por suerte no le pasó absolutamente nada porque cayó así y no cayó con la pantalla hacia abajo estoy convencida de que si el móvil cae con la pantalla hacia abajo me hubiera roto la pantalla así que lección aprendida y me puse a buscar como loca fundas por todas partes y decidí buscar online quise compartir esto con vosotros porque más de una vez me habéis preguntado donde compro las fundas para el móvil y en este sitio tienen fundas para todos los móviles además las puedes personalizar también tienes fundas para los portátiles tiene un montonazo de cosas le compré una a Javi lo que pasa que Javi no está aquí para que os la pueda enseñar y me cogí esta para mí y está muy bien porque es muy rígida se adapta súper bien al móvil lo protege muy bien y no le da nada de volumen si os fijáis sigue siendo igual de finito bueno además los envíos de B-Cover son rapidísimos la tenía aquí en menos y nada y está muy guay tenéis un montonazo de cosas donde elegir para todo tipo de móviles os va a encantar os dejo el link en la cajita de información segundo favorito de accesorios y creo que os va a encantar es este sombrero también de paja este es de Pull&Bear y es súper guay lo había visto en un montonazo de Instagram el año pasado la típica foto en la playa con el gorrito que pone el mensaje de vacaciones o todas esas historias y yo quería mi gorrito pero esos gorros eran súper caros y encontré el otro día este en Pull&Bear por 14,99 y evidentemente me lo compré y como veis todavía tiene la etiqueta porque el tiempo no me ha permitido ni ir a la playa ni ir a la piscina pero estoy desando estrenar adoro las gafas de sol y todos los años intento comprarme unas buenas gafas de sol para ese verano para la temporada que empieza porque le saco muchísimo partido en cuanto sale un rayito de sol yo ya estoy con mis gafas de sol hace relativamente poco como sabéis fue el Coachella que es el festival que se celebra en Palm Springs en Estados Unidos y todo el mundo llevaba estas gafas y dije creo que esas gafas se van a llevar mucho esta primavera verano como el año pasado fueron las Metal Round también de Ray-Ban yo creo que este año van a ser estas que son las Club Round que son una mezcla entre las Club Master y las Metal Round porque son también redonditas me gustan muchísimo a lo mejor con el pelo recogido no quedan tan bien pero con el pelo suelto quedan súper bien y yo las cogí en negro porque creo que les voy a sacar bastante más partido pero las tenéis en un montón de colores y yo todas las gafas que tengo por lo menos las gafas de Ray-Ban las he comprado en Opticaling y os lo dejo como nota porque sinceramente he comparado en un montón de sitios es la que me dan más garantías porque sé que son 100% verdaderas y además están muy bien de precio porque he echado un vistazo comparando en ópticas de mi ciudad o en otras ópticas online y son las que mejor las tenían de precio así que bueno yo os dejo ahí el apunte mi primer favorito es este bolso capazo cesta podéis llamarlo como vosotros queráis os adelanto que va a ser tendencia que lo veremos muchísimo este verano ya se está viendo en Instagram en blogs en revistas de momento las tiendas más grandes tipo Inditex o Mango o H&M no lo tienen o por lo menos que yo haya visto me consta que Woman's Secret lo va a tener dentro de muy muy poquito pero de momento todavía no y como yo lo quería y no sabía dónde encontrarlo me fui al comercio local que yo creo que ya os he hablado de esto en algún vídeo anterior adoro ir al comercio local las tiendas locales me gustan mucho y además es que de verdad creo que tenemos que apoyar a los emprendedores a los pequeños empresarios y al comercio local en definitiva así que yo me fui a la cestería tradicional a la de toda la vida de mi ciudad que es Pontevedra vosotros podéis iros a la cestería de vuestra ciudad seguro que la tenéis o en pueblos próximos o en ciudades próximas estoy convencida de que todavía queda alguna o eso espero y lo encontré lo tenía en versión ovalada en versión redonda más grande más pequeño la verdad es que tenía bastante variedad pero a mí este me gustó muchísimo y estoy convencida de que muy pronto veréis un look con él en el blog o en Instagram así que deberíais seguirme segundo favorito de moda y ya sé que os lo enseñé hace poco pero es que me gusta mucho este vestido que tenéis aquí ya os lo enseñé en el haul pero es que de verdad me gusta mucho siempre que el tiempo me lo permite porque ya os digo estamos frío calor frío calor me lo pongo es muy cómodo muy ligero muy fresquito queda bien con todo como tiene tantísimos colores va perfecto con zapatillas con sandalias con todo lo que le quieras poner y es que me gusta muchísimo os dejo el link en la cajita de información porque sé que a vosotros en el haul también os gustó un montón el verano pasado se llevaron muchísimo las sandalias que van acordonadas por la pierna casi hasta la rodilla y la verdad es que yo no me atreví con ellas este verano creo que se van a seguir llevando que veremos muchísimos looks de este estilo y esta vez sí que me animé con ellas y yo me cogí estas sandalias que son de estilo étnico estas en concreto las cogí en la tienda del zapato que es la tienda online de Maraca que creo que tiene tiendas físicas en Lugo y en La Coruña y también de Zoe y bueno en su web podéis ver porque tienen un montón de cosas de hecho a mí me costó elegir unas sandalias pero creo que he acertado bastante porque aunque las hay en muchísimos colores esta tiene negro y me va a resultar muchísimo más fácil para combinar en verano en primavera tanto con vestidos con faldas con shorts creo que van a quedar muy muy bien vamos allá con los favoritos de belleza y la verdad es que en favoritos de belleza no tengo tres por así decirlo tengo únicamente dos este peinado que vais a ver ahora mismo es un peinado al que recurría muchísimo cuando estaba en la universidad sobre todo en el último curso que tenía prácticas en despachos de abogados o en juzgados entonces tenía que ir siempre de traje y le quedaba bien este tipo de moño que es entre formal es muy muy fácil de hacer lleva un minuto y a mi el resultado me gusta muchísimo precisamente porque es un peinado despeinado simplemente es ir cogiendo trocitos de pelo unirlos con las horquillas luego en la parte de abajo recogerlo todo con una goma y todos esos peritos que quedan sueltos ir uniéndolos después quitamos todas las horquillas que están visibles para ir ocultándolas y ya está súper sencillo y es que a mi me gusta muchísimo y no os preocupéis por lo despeinado porque precisamente eso es lo que me gusta y mi segundo favorito de belleza es esta crema de Freshly Cosmetics me la enviaron de Freshly Cosmetics hace cosa de un mes y medio quizás dos meses no sé quizás un poquito más pero tengo que confesaros que tengo una relación amor-odio con estas cremas corporales reafirmantes que te prometen resultados en X tiempo no sé como que nunca he creído en esto decidí meterla en la mochila del gimnasio voy al gimnasio entre 4 y 5 veces por semana y aplicarla después de la ducha siempre que fuese al gimnasio lo cierto es que en este mes y medio dos meses estoy notando muy buenos resultados o por lo menos resultados mucho antes pero mucho ojo no se trata de me voy a comprar esta crema porque Natalia de paso a paso ha dicho que si me la pongo un mes y medio dos meses voy a notar resultados no, no es eso me estoy poniendo esta crema acompañado de mucho ejercicio ya os digo que voy al gimnasio un mínimo de 4 o 5 veces por semana y esto lo acompañamos de una buena alimentación de poco o nada te sirve echarte esta crema si no haces ejercicio y si tampoco cuidas tu alimentación favoritos de comida el primero son estas magdalenas que ya os conté que si que hay que comer sano pero de vez en cuando nos podemos dar un capricho y este es sin duda mi super capricho porque de verdad estoy obsesionada con ellas no las hay en todos los super porque a mi me ha costado dar con ellas solo las encuentro en el super core así que imagino que también las habrá en el hiper core o en todos aquellos supers que estén ligados con el corte inglés es una magdalena normal y corriente pero en la parte de abajo tiene chocolate con leche y es que está muy muy buena de verdad tenéis que probarla y mi segundo favorito es el smoothie que os voy a enseñar ahora mismo para este smoothie solo necesitamos leche yogur natural edulcorante plátano fresa frambuesa cerezas lo troceamos todo para poder batirlo y listo es increíble lo bueno que está canal de youtube favorito y aquí voy a barrer un poco para casa porque os tengo que recomendar crack tv que es el canal de youtube de crack en el que colaboro en el que participo activamente en el que veréis vídeos míos de hecho podéis ver el último vídeo en el que hago de reportera molona en el evento de rebeca stoms que seguro que ya la conocéis una youtuber muy muy potente además de ser una niña fantástica y muy muy dulce y creo que tenéis que seguir el canal de crack porque os va a gustar mucho os lo vais a pasar muy bien tengo dos compañeras que seguro que conocéis que son silvia muñoz y sarah bazeiredo y no sé creo que os va a gustar mucho así que os invito a que vayáis al canal de crack os suscribáis si veis los vídeos en todos los vídeos de favoritos me encanta recomendaros al menos algún libro porque en nada que tengo tiempo a mí me encanta leer y me apasiona leer así que os quiero recomendar estos dos libros el libro de Saray Martín del blog Dance Vogue sigo a Saray desde los inicios de su blog ya os lo he contado por instagram y ha escrito este libro que son las claves de un armario perfecto con tan solo 40 prendas el libro es una pasada da trucos increíbles las ilustraciones que están hechas por la propia Saray son una maravilla y de verdad creo que merece mucho la pena tener este libro a mano segundo libro que os quiero recomendar mucho muchísimo es retratos de lo invisible de mi amiga y casi hermana Ana Santiago hace un año casi que os recomendaba su primer libro que es cartas a ninguna parte y un año después esta maravillosa y jovencísima escritora saca retratos de lo invisible es un libro de poesía pero es una poesía moderna una poesía con las que os vais a sentir identificados y creo que tiene una poesía para cada estado de ánimo es una pasada como escribe esta niña y bueno además es que la adoro y os lo recomiendo mucho muchísimo y como instagram favorito y no podía ser de otra manera os tengo que recomendar el instagram de miu miu de mi perro le hemos hecho un instagram porque veía que las fotos que subía de él os gustaban muchísimo y que cada vez queríais verlo más así que se nos encendió la bombilla y dijimos ¿por qué no hacerle un instagram solo a miu miu? y la verdad es que ha tenido muy buena acogida os recomiendo también que lo sigáis su nombre es it's miu miu tiene fotos muy bonitas muy tiernas y lo estamos haciendo con mucho amor además escribimos como si fuese el que habla y no sé es muy guay yo creo que tenéis que seguir a miu miu y hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado que como os digo siempre os haya divertido y también os haya dado ideas de cosas que se van a llevar donde comprar ciertas cosas tiendas que os descubro y que no conocíais no sé a mi estas cosas me gusta mucho verlas en otros vídeos porque me ayudan mucho y eso es lo que quiero transmitiros a vosotros os mando un beso enorme gigante gigante seguidme en las redes sociales que os dejaré en la cajita de información por favor suscribiros al canal y escucháis a miu miu no sé que lo que quiere y nos vemos el domingo en un nuevo vídeo un domingo y un domingo y y que lo que quiero lo que quiero y e y Gracias por ver el video.